Chicos, el mejor año de mi vida llega a su fin ¿Y qué pasa, hormiguel? Bueno chicos, en el vídeo de hoy voy a responder un tag, un tag que va sobre fin de año O sea, tengo que decir lo mejor y lo peor de este año Y responder algunas preguntitas Este vídeo lo voy a hacer a Gominuke Y si no lo conocéis, os dejaré su canal en la descripción para que os paséis y miréis su canal Y no sé, a ver si os gusta Antes de nada decir que no me lo creo No me creo que ya estemos en fin de año ¡Madre mía, joder! Este año ha sido completamente diferente No me preguntéis por qué se me ha pasado así Así Vamos a dejarnos de rollos y vamos a empezar con el tag Tres cosas que he aprendido este año Personalmente diría que lo que más he aprendido este año es a valorar las cosas que tengo Y a valorar las cosas que me pasan Este año he aprendido a ganarme un poco el pan, ¿me entendéis? Así currando un poquitín por verano Como nueve horas durante seis días a la semana Y por último he aprendido a que no debes hacer guerras de gomas con tus amigos en un local Que está lleno de objetos que pueden ser lanzados o pueden ser destruidos o derribados Persona del 2013 Voy a coger y voy a decir que la persona más importante de este 2013 ha sido mi madre Y mis amigos Pero mi madre sobre todo Básicamente por eso Porque tuve que imaginarme mi vida sin ella Y eso pues hizo que la valorara muchísimo más y tuve mucho miedo de perderla Cosa inimaginable Nunca, nunca, nunca en mi vida había tenido esa sensación de familia Con un grupo de gente que me he encontrado a lo largo de mi vida Y sí, esos son mis amigos Lo peor de 2013 Bueno, lo peor de 2013 creo que fue superar mi ruptura de relación con mi expareja La Emily con la que estuve dos años Pero bueno, ya está Lo he olvidado del tema y ya está Lo importante de la vida es saber superar los obstáculos Y si lo consigues, chaval, sigue adelante Mejor momento de 2013 Mira, que tenga que elegir un momento entre tantísimos me es imposible Pero como es uno que me va con vosotros acorde Quizás no es el más importante Pero uno de los más importantes es haber llegado a mil suscriptores Madre mía, sois alucinantes, chavales Muy alucinantes Y os quiero mucho Cambio para 2014 Vamos, un propósito Pues para 2014 no tengo el propósito Ni dejar de comerme las uñas Ni dejar de fumar Pero sí tengo el propósito De a menos a final de año Ver por primera vez en mi vida Algunas de mis abdominales Que no las conozco aún Y me gustaría realmente De verdad, me gustaría conocer Algunas de ellas Y aparte, al hacer ejercicio Me pongo un poco más sanete Que últimamente estoy de un vago Bueno chicos, espero que el vídeo os haya gustado Coméntame cuáles son tus propósitos O lo mejor o lo peor de 2013 Y cosas así Sé que es corto Pero no pasa nada Ya se acaba el año ¿Qué coño? En serio chicos Gracias por estar ahí Sois de lo mejor que me ha pasado nunca Alucinantes Inimaginables Sois vosotros Suscribiros si aún no lo estáis Y nada más Soy Enric94 Y os deseo un próspero año nuevo Os quiero muchísimo Y nada más Nos vemos el viernes que viene aquí En Enric94 Vlog ¡Chau! ¡Gracias!